Hola chicos, soy el profesor Todo Sencillo y en este vídeo voy a hablar del coronavirus. Concretamente explicaré el ciclo de replicación del virus. El coronavirus se clasifica en la clasificación 4 de Baltimore porque es un virus que tiene un ARN monocatenario de polaridad positiva. Esto va a implicar que estos virus de la clasificación 4 se repliquen en el citoplasma ya que la traducción de la ARN polimerasa ha sido dentro del citoplasma y no entra la ARN polimerasa al núcleo para replicarse. Las partes del ciclo son un reconocimiento del virus por la célula, la entrada en la célula, la traducción de la ARN polimerasa, la replicación del virus, la transcripción del virus, la traducción de las proteínas funcionales y la salida del virus. El reconocimiento se produce en el sistema digestivo, en los vasos y en los bronquios. Cuando se reconoce el virus en los bronquios va a desencadenar una respuesta inmune cuya primera característica, cuya primer paso es una inflamación. Esta inflamación va a producir síntomas del coronavirus. ¿Cómo es reconocido por la célula el virus? El virus tiene dos subunidades. Vemos aquí que estas dos subunidades que tiene en amarillo el receptor son la S1 y la S2. Pero primero quiero exponer cuál es la estructura del virus. Las espículas en amarillo son las que constituyen la proteína S, la que se unirá a la célula. En el círculo pálido es la envoltura. En azul está la proteína de la matriz. Y en rojo está la proteína de la núcleo casi donde dentro está la RN. Bien, volviendo a lo que estábamos diciendo, el receptor, el virus, tiene la proteína S, la de las espículas en amarillo, tiene dos subunidades. La S1, que se une al receptor de la enzima convertida de la angiotensina y la S2, que vemos en la parte de la derecha, la amarilla de más a la derecha, se une produciendo una alteración en su forma. También al unirse produce esta modificación conformacional en el receptor de la enzima convertida de la angiotensina que se transmite a todo el receptor. Vemos como de la parte izquierda del receptor, líneas moradas, verdes y las que están debajo, se modifican todas ellas transmitiendo la modificación de forma. Y esta modificación de forma, como consecuencia, va a producir un estiramiento y una relajación de este receptor, que va a hacer como forma de ancla, que se rompa la membrana celular. Cuando se rompe la membrana celular, el virus se va a fusionar con la membrana y se van a formar unas vesículas endocíticas que van a entrar hacia dentro del citoplasma aprovechando la maquinaria celular del virus que transporta las necesidades, las proteínas de fuera del medio hacia dentro de la célula. Una vez que ha entrado el virus, el virus que tiene dos segmentos subgenómicos, uno que se corresponde con el segmento subgenómico de las proteínas no funcionales, que vemos aquí como las proteínas no funcionales, las vemos aquí en morado. Tiene, por cierto, que tiene dos subunidades, la PP1A y la PP1AB, se va a traducir. Se va a traducir en los ribosomas y van a constituir la ARN polimerasa. Esta ARN polimerasa va a unas vesículas de doble membrana donde se va a replicar. La replicación implica que este ARN monocatenario de polaridad positiva tenga que pasar por un ARN monocatenario de polaridad negativa para que forme el ARN monocatenario de polaridad positiva. Entonces, una vez que se ha formado este ARN positivo, va a transcribirse. Se va a transcribir, como vemos aquí, en líneas rojas en 5 ARN subgenómicos. El de arriba se va a corresponder con el de todo el virus. Se transcribe, se transcribe, aquí esta transcripción correspondiría al paso de negativo a positivo y va a las vesículas de doble membrana. En las vesículas de doble membrana se va a unir con la nucleocáside. La nucleocáside está donde pone el número 6 en azul. Es decir, en las vesículas de doble membrana ya queda unido con nucleocáside, con el virus de ARN. Y también en 5 se van a traducir el resto de proteínas que quedaban. La proteína de la matriz, la proteína de la envoltura y la proteína de superficie. Estas proteínas, excepto la proteína de superficie, vemos la proteína de la matriz en rojo y la proteína de la envoltura en amarillo, se van a formar en el retículo endoplásmico rugoso. Y de aquí van por una red hacia, ya modificadas, van a salir hacia afuera, como las vamos a ver aquí. Pero bueno, hay que decir que antes de que salgan que el complejo este de replicación de doble membrana va a emitir una red de membranas en las que va a unir del ARN monocatenario de polaridad positiva con su núcleo cáside con el resto de proteínas, excepto la proteína S como ya hemos dicho. Y aquí vemos cómo sale el virus. El virus sale en número 7 y es en la superficie donde se va a unir la proteína S. La proteína S, aquí vemos toda la forma del virus, la proteína S en amarillo y cuando sale el virus hay un exceso de proteínas S. Este exceso de proteínas S va a producir que, como vemos aquí, que se unan a la izquierda los distintos virus y formarán un sincitio. Este sincitio que son, vemos el tamaño que tiene, hará que estas células infecten a todo un tejido. Si este vídeo os ha gustado podéis darle a me gusta, compartir o seguirme en este canal que tengo más vídeos. ¡Gracias!